Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué opinión te merece el episodio protagonizado por Aurora Mora en la tasca del botijo? Bueno, no es el primero en nuestros términos, es el segundo o el tercero. Ya hubo un caso, creo que recordar que hace aproximadamente un año o dos, con el dueño de otro bar en Burjasot, al que otro político de Compromís le dijo exactamente lo mismo, señalarlo públicamente. Sí. Hubo otro caso en el que una concejal, perdón, era diputada de Compromís, elevó a pregunta parlamentaria el caso de un policía nacional, que no se había sabido dirigir a ella en catalán, que es en el lenguaje en el que hablan estas personas, no es en valenciano, por ser este de Valladolid, creo recordar que era. Se llegó a poner a un policía nacional, a un servidor público en la picota. Y lo primero que yo, la verdad que no he estado toda la intervención vuestra, pero me gustaría añadir, porque igual ya lo habéis dicho de todas maneras, es que nuestros servidores públicos, nuestros políticos, para obtener el cargo tienen que jurar en primer lugar sobre la Constitución, y su poder emana exclusivamente de ella, y conocer la Constitución, y en concreto el artículo 3 de la Constitución española, que dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado, y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y esto, al igual que en Cataluña, no se puede hacer en la Comunidad Valenciana, al igual que está ocurriendo en Baleales. Y yo tampoco sé si lo habéis dicho, pero los padres de la Constitución anciana y que no pueden elegir en qué lengua son educados sus hijos, saben perfectamente que esto es una cuestión garantizada en todas las partes donde gobierna el Partido Socialista. O sea, no se puede garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos en libertad. Única y exclusivamente porque hay un proceso de ingeniería social, según el cual la Comunidad Valenciana y Baleares tienen que incorporarse a la ofensiva separatista de la Generalidad de Cataluña, que es, junto con el señor Chimo Puig y con el señor Joan Ribó, el que mete ingentes cantidades de dinero público en entes separatistas. Y esto es inefectiblemente así. O sea, esto no lo puede negar absolutamente nadie, porque esas partidas constan de una manera u otra en las cuentas públicas. Cristina, hemos visto que en Cataluña el dinero insuflado por la Generalitat Catalana ha conseguido trasladar a la sociedad una auténtica fractura social en la que catalanes se enfrentan a catalanes. Tú, como periodista valenciana, que eras una reconocida activista de defensa del españolismo y de la lengua castellana, ¿has encontrado que en Valencia, en la calle, también empieza a respirarse esa ánima adversión, ese enfrentamiento? Bueno, mira, hay una cosa que es así y es que, como te he dicho antes, para incorporar toda la lengua, toda la cultura catalana, para decir que los valencianos somos la Cataluña del Sur, como ellos dicen, previamente hay un exterminio de todo lo valenciano, de todo el orgullo valenciano. Y que todo aquel que se siente orgullosamente español y a la misma vez, por supuesto, como no puede ser de otra manera, valenciano, es señalado y estigmatizado en la comunidad valenciana. Y lo vamos a ver dentro de nada, porque dentro de menos de un mes va a ser el 9 de octubre, el día de la Comunidad Valenciana, que Compromís y el Partido Socialista denominan en fueros ya no tan íntimos como otra diada. Ese mismo día, por la tarde, hay siempre, cada año, sin faltar un solo año, hay una manifestación convocada por Acción Cultural del País Valenciano, que es, para que lo entendáis, están confederados con la ANC, con Obra Balear, cuando el dinero público se dedican a fletar autobuses para las manifestaciones independentistas o para ir a ver a Puigdemont o para decir que somos países catalanes. Y esta manifestación ha sido encabezada en una ocasión por la secretaria de Estado, por la señora Ana Botella del Partido Socialista, por los dirigentes de Compromís. Es una manifestación en la que hay consignas antisemitas. Es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad que solamente puedes ver si te vas a Cataluña en las reivindicaciones más radicales separatistas. Y esto está financiado con lazos clientelares familiares con la agencia de comunicación del señor Puig, de la que, por cierto, sacan mucho dinero. Esto es garantía, esto está garantizado por el Partido Socialista. O sea, no nos engañemos. Y, bueno, pues en estas manifestaciones, por supuesto, el año pasado tuvieron que ir mil policías nacionales de toda España para garantizar que no había ningún tipo de agresión física. Yo sufrí una hace dos años, por parte de esta gente, cuando yo iba a trabajar. No hubo una sola condición política del Partido Socialista, ni por parte, por supuesto, de ninguno de Compromís. Y es porque estos señores son la marca hacendada, el esfínter de Esquerra Republicana. Y esto lo saben todos los valencianos. Cristina, todo lo mejor como valenciana nos lo puedes explicar. Yo no comparto las tesis de los nacionalistas, pero puedo llegar a entender que un catalán sea nacionalista catalán o un valenciano nacionalista valenciano. Lo que no me entra en la cabeza es que un nacionalista valenciano en realidad lo que apoya es el pancatalanismo, es decir, el colonialismo de los catalanes sobre la comunidad valenciana. ¿No es un poco paradójico? Mira, el nacionalismo de Baleares, el nacionalismo de la comunidad valenciana, sobre todo, son los dos únicos importados. Es decir, implementa, si legítima, es el nacionalismo de otra comunidad autónoma, con absolutas falacias históricas y con un absoluto sistema de coacción en todos los órdenes, en el funcionariado, en el educativo, en el cultural y en todos los órdenes. Hay una parte, la parte más importante de Compromís, que es la parte del bloc, que en su momento, cuando se extinguió Unión Valenciana, pues algunos líderes que sabían que no eran catalanes se fueron al Partido Popular, aunque el Partido Popular hizo una labor, la verdad, la pésima durante cortar todo este asunto. Y la mayoría de ellos, los que estaban por la confederación de los países catalanes, pues se fueron a Compromís, se fueron al bloc. Parte de la cual es el presidente de las Cortes Valencianas, el señor Enric Morera. Yo lo puedo entender, claro que lo puedo entender, porque todo el mundo vive mucho mejor y mucho más seguro cuando sus cuentas privadas están garantizadas. Y lo primero que hace el nacionalismo es implementar una red clientelar en la cual se ha ido muy bien, muy abrigadito, y ir contra corriente, pues es mucho más complicado. Es decir, los periodistas en la Comunidad Valenciana saben perfectamente que hay un ente público que, aunque deficitario, con una audiencia de un 0,8% de media, recibe 55 millones de euros al año. Y si eres periodista o te quedas en la Comunidad Valenciana a trabajar en esa estructura clientelar o te tienes que mudar de Comunidad Autónoma. Pues estaremos muy atentos a lo que ocurre ese 9 de octubre, ese día de la Comunidad Valenciana. Cristina Seguí, compañera periodista, muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Muy bien, me encanta. Hasta luego, muy buenas noches.